¡Primera sangre! ¡Que siga la buena rata! ¡Vale! Hay un cargador pesado ampliado ¡Aquí hay una mochila! ¡Nivel 2! Tranquilo ¡No se retrasará! ¡Vale! ¡Ronda 1! ¡Empieza la cuenta atrás de la... ¡Aquí hay un R-99! ¡Lo necesito yo! Puede que haya algo bueno ahí He avistado a uno ¡Eyempion de asiento! Tengo a uno aquí Granada de termita lanzada ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡En marcha! ¡Focantando Electroestrella! ¡Recargando! ¡Están disparando! ¿Están disparando? ¡Espion de asiento! ¡Espion de asiento! ¡He derivado a un... ¡Espion de asiento! ¡Recargando! ¡Bola! ¡Me cargué a todo ese pelotón! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Voy a curarme! ¡Espion de asiento! ¡Espion de asiento! ¡No hay un enrique! ¡Pues vamos allá! ¡Están disparando! ¡Y me están dando! ¡Un minuto para que cierres! ¡El anillo está cerca! ¡Recargando! ¡Disparan! ¡Enemigo derribado! ¡Recargando! 45 segundos. El anillo no está lejos. Eso me gusta. ¡Ese era el último de ellos, colegas! ¡Toma ya! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Cargando los escudos! ¡Atención, tropa! El anillo no está lejos. Tenemos 30 segundos. ¡Aquí hay una batería para escudo! ¡Recargando escudos! ¡Más rápido! ¡Puede que haya algo bueno ahí! ¡El anillo se cierra! ¡Movámonos un poco, ¿vale? ¡Escuchad! ¡Hay una nueva parca! ¡Ya estamos en el anillo! Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. Nueva parca. No por mucho tiempo. Solo queda el 50%, chicos. Las cuentas son fáciles. Atención, la parca ha estirado a la pata. Llega un pack de supervivencia. Atención, llega un pack de supervivencia. ¡En marcha! ¡En marcha! El exigo está muy cerca. ¡Investiguemos más! Ya usaba de menos un buen combate. ¡Disparando! ¡Recargando! ¡Escuchad! ¡Señuelos para evasión de... ¡Escuchad! ¡Debería a uno! ¡Vamos! ¡Enemigo de... ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Escuchad! ¡Hay una nueva parca! Damas y caballeros, buen trabajo. Acabamos con el pelotón. Soy la nueva parca. ¡No hace falta que aplaudáis! Bueno, sí. Aplaudí. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marcha! ¿Y si vamos por aquí? ¡Debo ir más rápido! ¡El anillo se mueve! ¡Corred, corred, corred! ¡Ánimo! ¡Dieron un pack de supervivencia! ¡Un pack de supervivencia! ¡Mola! ¡Preparados, listos, ya! ¡Tengo a uno aquí! ¡Eyección de aquí! ¡Epa! Ronda 4, la cuenta atrás del anillo comienza ya ¡Están disparando! Señuelos para evasión desplegados Contacto con el enemigo aquí Recargando escudos ¡Marcha! ¡Veo enemigos aquí! Aquí hay una puerta cerrada ¡Despacito! ¡Granos! ¡Derripe! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Hola! ¡Me cargué a todo ese pelotón! ¡Preparaos! ¡Sólo nos queda un pelotón! ¡Veo! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Gracias! ¡Sólo nos queda un pelotón! ¡Sólo nos queda un pelotón! ¡No lo has dicho! ¡No me goto! ¡Tenemos leyenda ganadora! ¡Por libertad! Aquí el pelotón, campeón de Apex.